La izquierda y la derecha 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Venga, dos, tres! A la caída al portero de la derecha. A la boca abajo. Marque. ¡Ven! ¡No sienta la boca! ¡Perdona! ¡Guerra atrás! ¡No se va a tomar la izquierda! ¡Vale! ¡Vale! ¡No se va a tomar la izquierda! ¡Vallá! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Loto, Dios! ¡Argaldo, mamá corazón! ¡Dávoros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!